¡Suscríbete al canal! No salvé el juego, pero lo ganamos. ¿Tú crees que el árbitro fue algo tacaño en algunos picheos? No se puede decir del árbitro porque estaba un poquito alto en realidad, pero había que hacer el ajuste y gracias a Dios hice el ajuste a lo último y ejecutamos el A.O. Los tigres sobreviven, estuvieron a ley de poca cosa para perder el partido. Bueno, es como te digo, faltaba poca cosa, pero cuando Dios está con nosotros es difícil. El que se agarra de Dios no se cae. ¿Qué se puede esperar para el martes, para un sexto partido? Otra vez ganar el juego y de aquí para adelante seguir ganando. Y cuando empatemos la serie, ellos van a saber de ahí para adelante quiénes son los tigres del diseño. Bueno, gracias Jairo. Gracias a ustedes. Las palabras de Jairo Asensio con nosotros.